Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Mr. Pebenites y hoy No les traigo ningún tutorial, si no Está todo pantalla negra Bueno, eso no pasa nada Si no, que Vamos a escribirme por los comentarios Que si, voy a destruir mi ciudad de un terremoto Hago un video haciendo un terremoto en mi ciudad Y la destruyo por completo Vamos a hacer esto Ya que he terminado toda mi ciudad Y está todavía en orden y todo eso Vamos a hacer un video Escriban por los comentarios lo que voten por hacer el terremoto Y los que no quieran, digan que no No pasa nada si dicen que no Solo dilo, decirlo en los comentarios Voy a hacer un terremoto Que quieren Hacer un terremoto lejos O Hacer O dejar la ciudad como está Bueno, hacer un terremoto lejos Sería Bueno No, bueno Sino que sería Que mola un poco Mola un poco hacer un terremoto lejos Bueno Suscríbete, dale like, comente Suscríbete para que no te pierdas ningún video mío Bueno Adiós Nos vemos en otro video Chao